Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Es la fiesta de la Madre de Dios, Madre Nuestra y Madre de la Iglesia elevada al Cielo. María, que fue dócil a la voluntad de Dios, es glorificada, es la llena de gracia. Cantando y de pie vamos a recibir al Padre Aníbal. ¿Con cuál empezamos? ¿Ah? Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Padre, el Padre, el Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Hoy quizá tengamos un poquito de problemas con los sonidos Porque hemos sido robados Por un hombre que se nos quedó aparentemente aquí en la iglesia Y nos ha robado la consola Así que bueno, pidamos perdón hermanos por ese muchacho Pidamos conversión para él Ya no respetan ni las iglesias, no respetan nada No tienen temor de Dios, ni nada por el estilo Por eso hay que pedir perdón por él Hay que perdonar también hermanos queridos Sabemos que estamos en una situación muy difícil Como una bronca pandémica, le digo yo, ¿no? De que todos estamos así, irascibles Estamos como enojados No sabemos con quién agarrarnos Y muchas veces nos agarramos con lo que no debemos agarrarnos Contra los seres queridos que están al lado nuestro Con nuestro prójimo, ¿amén? Así que vamos a comenzar en el día de la Asunción Nada menos, el día de la Asunción de la Virgen Hermanos amados El día de la Virgen Santísima Es una fiesta grande Por eso que nada enlute El día de María, el día de la Virgen En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Y del Espíritu Santo Estamos aquí Para alabar hermanos todos Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí Señor A tu disposición El Dios que nos sana con su amor Esté en cada uno de ustedes Con tu Espíritu El perdón sana Todas las cosas hermanos Por eso pidamos perdón de nuestros pecados Nadie puede tirar la primera piedra Todos somos pecadores Jesús dice Yo he venido no a buscar a los justos Sino a los pecadores Decirle al del lado Jesús te anda buscando Jesús te anda buscando Porque todos somos pecadores Hermanos Y el más pecador ¿Saben cuál es? El más pecador El que cree que no tiene pecado Ese aparte de pecador Es mentiroso Mentiroso Y saben cuál es el pecado Más grave Más grave todavía Decir yo no tengo perdón de Dios Ese es el más grave Porque es un pecado Contra el Espíritu Santo Es un pecado Contra el amor de Dios Que quiere siempre Siempre Entrar en nosotros Purificarnos Y liberarnos Vamos a cantar Pidiendo perdón Hoy perdóname Hoy por siempre Sin mirar a la mentira Lo vacío de nuestras vidas Nuestras faltas Nuestras faltas de amor Y caridad Hoy perdóname Hoy perdóname Hoy por siempre Aun sabiendo Aun sabiendo Uno de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Vamos a glorificar a Dios Cantando Gloria a Dios Gloria a Dios En las alturas Y paz En la tierra Gloria a los hombres A los hombres de buena voluntad Te alabamos Te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En las alturas Y paz En la tierra A los hombres de buena voluntad Que damos Que damos gracia Que damos gracia Inmensa gloria Inmensa gloria Inmensa gloria Señor Dios Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios Gloria a Dios En las alturas Y paz En la tierra A los hombres de buena voluntad Oremos hermanos Esta oración Esta oración recoge Todas las oraciones Del pueblo de Dios Los que quieran Abrir sus manos Para decirla En alabanza Dios Todopoderoso Y eterno Que has elevado En cuerpo Y alma A los cielos A la inmaculada Virgen María Madre de tu hijo Concédenos Que tendiendo Siempre Hacia los bienes celestiales Merezcamos participar Con ella De la gloria Del cielo Por Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Tomen asiento hermanos Hay lugar de sobra aquí Si alguno quiere Están muy apretaditos por allí Tienen otros lugares por aquí Háblame Señor Háblame Señor con tu Espíritu Háblame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir Y déjame sentir Y déjame sentir Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir Y déjame sentir El fuego de tu amor Y déjame sentir Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir Y déjame sentir Y déjame sentir Y en cada cabeza Y en cada cabeza tenía Una diadema Su cola arrastraba Una tercera parte De las estrellas del cielo Y las precipitó Sobre la tierra El dragón se puso delante De la mujer que iba a dar a luz Para devorar a su hijo En cuanto naciera La mujer tuvo un hijo varón Que debía regir a todas las naciones Con un cetro de hierro Pero el hijo fue elevado hasta Dios Y hasta su trono Y la mujer huyó al desierto Donde Dios le había preparado un refugio Y escuché una voz potente Que resonó en el cielo Ya llegó la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la soberanía de su Mesías Palabra de Dios Te alabamos Señor El Salmo proclama la gloria De la Virgen María en el cielo A él aclamamos De pie a tu derecha Está la Reina Señor De pie a tu derecha Está la Reina Señor Una hija de Reyes Está de pie a tu derecha Es la Reina Adornada con tu joya Y con oro de Orfir De pie a tu derecha Está la Reina Señor Escucha, hija mía Mira y presta atención Olvida tu pueblo Y tu casa paterna Y el Rey se prenderá Él es tu hermosura Él es tu Señor Inclínate ante Él De pie a tu derecha Está la Reina Señor Las vírgenes van detrás Sus compañeras las guían Con gozo y alegría Entran al Palacio Real De pie a tu derecha De pie a tu derecha Está la Reina Señor El Apóstol San Pablo Nos enseña que Cristo Ha vencido a la muerte Y por su resurrección Nos ha redimido Lectura de la primera carta Del Apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos Cristo Resucitó dentro de los muertos El primero de todos Porque la muerte Vino al mundo Por medio de un hombre Y también Por medio de un hombre Viene la resurrección En efecto Así como todos mueren En Adán Así también se vivirán en Cristo Cada uno Según el orden que le corresponde Cristo El primero de todos Luego Aquellos que estén unidos A Él En el momento de su venida Enseguida Vendrá el fin Cuando Cristo Entregue el Reino a Dios El Padre Después de haber aniquilado Todo Principado Dominio y Poder Porque es necesario Que Cristo reine Hasta que ponga Todos los enemigos Debajo de sus pies El último enemigo Será vencido Es la muerte Ya que Dios Todo lo sometido Bajo sus pies Palabra de Dios Te alabamos Señor María María e Isabel Se encuentran en la fe El amor La alegría Y la gratitud Por los niños Que llevan en su seno El precursor Y el salvador Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Para escuchar el Santo Evangelio El que buscar en la fe Ale, ale, ale Aleluya, 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 Aleluya. María fue llevada al cielo, se alegra el ejército de los ángeles, Aleluya. Ale, Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos amados. Una vez más, una fiesta más, hermanos queridos, en la tierra, como la vamos a celebrar después, cuando ya estemos en la eternidad, en la eternidad feliz a la Virgen en el cielo. Es el cuerpo de María y el alma de María que nos están diciendo que levantemos los ojos, hermanos. Por eso la asunción es un decir, nosotros tenemos que levantar los ojos al cielo, a lo más alto quiere decir. El cielo no te creas que es esto que nosotros vemos, las nubes, lo que nosotros vemos, la luna, el sol y todo eso. No. El cielo de la Biblia, hermanos, es lo más alto en donde está Dios. Nosotros generalmente andamos en lo rastrero, en lo de abajo, en lo humano, en lo que da miedo, en lo que tiene inseguridad, en lo que nos provoca cosas muy, pero muy, pero muy feas. En cambio, hermanos queridos, nosotros tenemos que andar en lo alto. Tenemos que siempre mirar hacia lo alto, hacia las cosas del cielo. Eso quiere decir esta fiesta maravillosa de María. Nuestra carne no solamente está en el cielo con Jesús, nuestra carne también ha sido glorificada para siempre en María. María es el segundo cuerpo que hay allá en el cielo, en la eternidad, hermanos amados. Es tanto el privilegio que tiene María, que decía recién el Salmo, el Rey está prendado de tu belleza. El Rey se quedó enamorado de la belleza que hizo en María. Porque así como allá, Adán y Eva perdieron la gracia, María la recuperó a través de nuestro Señor Jesucristo. Ella es un canal de gracia, un canal de bendición, un canal de salvación. Cuando estemos tristes, en estos momentos, hermanos, que estamos pasando tanta tristeza, tanta bronca, tanto desazón, tanta depresión, nosotros tenemos que elevar nuestro corazón a María y decirle, María, yo quiero estar en lo alto, yo quiero estar en el cielo, yo quiero estar en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Esto es una maraña, hermanos queridos. Acá en la tierra nos enmarañamos, nos enredamos, las redes del mal como que nos quieren absorber. El maligno nos quiere tirar abajo todo, todas las obras, nos quiere tirar abajo la vida, nos quiere tirar abajo todo y manda sus secuaces y manda, manda, hermanos queridos, manda a muchos que tienen un espíritu maligno para tirarnos abajo todas las cosas. Pero nuestra vida tiene que estar entonces en lo alto. Elevemos, elevemos, elevemos la mirada hacia la Virgen, elevemos la mirada hacia las cosas de Dios. No nos quedemos. Esto va a pasar, hermanos, como nosotros. ¿Quién de nosotros va a vivir 100 años? Uno puede llegar, por ejemplo yo. Pero, hermanos queridos, la mayoría de nosotros, y no todos, cuando se muera, no va a tener 100 años, va a tener mucho menos. Por eso, hermanos queridos, y esto no es negativo, sino una triste realidad, una triste realidad. Los sacerdotes que vamos tanto a los velatorios y vemos la cantidad de gente que muere sin ni siquiera tener 100 años. ¿Y qué son 100 años? Ponele que viva 100 años en esta tierra. ¿Qué es eso? En comparación a la eterna felicidad del cielo, a eso que no tiene, hermanos queridos, ninguna mezcla de tristeza, ni siquiera nada de dolor. Allí no hay lágrimas, allí no hay nada de maldad, hermanos. Ahí no nos vamos a tener que cuidar ni del ladrón que nos afanó la consola, ni de nada, de absolutamente nada. Allí no vamos a tener que andar preocupados porque se nos va esto, porque nos quitaron esto otro, o porque estoy celando, o porque estoy preocupado por lo que me va a pasar mañana, pasado, o si no sé si voy a tener trabajo el año que viene. Hermanos, en el cielo se acaban todos esos problemas. Por eso, qué lindo es, qué hermoso es que nosotros tengamos esa gracia de extender siempre a las cosas del cielo. Escuchen, a las cosas del cielo. Siempre con la mirada puesta en lo alto, hermanos. Queridos míos, a todos los que están siguiendo la misa a través del Facebook o a través de la radio, a todos, junto con nosotros, hoy podemos decir ¡Viva María! A ver. ¡Viva la Virgen! Y un fuerte aplauso desde aquí a la que está en el cielo, a la Purísima, a la Madre de Dios, a quien Maximiliano Colve, San Maximiliano Colve, y tantos santos le dieron su vida, le entregaron. María, danos tu fuerza. María, danos tu luz. Nos ponemos de pie, hermanos queridos. Crea en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. María fue sin demora a aquella mujer Isabel que la necesitaba. Así viene a cada alma y así va cuando le pedimos por alguna necesidad o intención. Démosle el corazón ahora a los hermanos necesitados y digamos a cada intención. Por María te lo pedimos, Señor. Por María te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que como María viva feada de Dios, atenta a cumplir su voluntad y a llevar todo el mundo el mensaje de Jesús. Oremos. Por María, escúchanos, Señor. Por el Padre Aníbal, para que el Señor lo guíe y sostenga en su ministerio y tenga como María un corazón dócil y disponible a la voluntad de Dios. Oremos. Por María. Por todas las madres, para que con la entrega y sencillez de María eduquen a sus hijos en el respeto y los valores humanos y evangélicos. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Por los que sufren, para que María los consuelen en su dolor y sean fieles a Cristo aún al pie de la cruz. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que como María seamos fieles a Dios y le digamos siempre sí a su voluntad. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Por Rita y por todos los que han fallecido. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Por todos los niños en el mes de agosto, que es el mes de los niños y en este domingo tan particular en que los celebramos de una forma especial. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Para que el divino niño Jesús sea el ejemplo que pongan todos los padres a sus hijos. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Que María nos ayude a criar en el catolicismo a los niños. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Y por todo esto y mucho más que tenemos en el corazón, hermanos. Por los trabajos parroquiales y por toda la gente que está colaborando. Todo esto lo ponemos en las manos del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos. Ahora abran bien su corazón. Y también, hermanos, toquemos un poquito el bolsillo. Ese es duro y está siempre cerrado. Abrámoslo. Santifiquémoslo. Digámosle al bolsillo abrite, abrite, abrite. Y abrite en el nombre de Jesús. Porque la ofrenda, hermanos, no es algo que nosotros sale de nosotros. Porque yo quiero dar o porque me parece que acá al cura le está haciendo falta algo. Una consola que me la acaban de afanar. Si no, hermanos queridos, hay muchas necesidades en la iglesia. Y por eso, hermanos queridos, todo sale de aquí, de esta colecta, de esta ofrenda. Por eso vamos a decir la ofrenda, hermanos queridos, se la vamos a dar a nuestro Señor, se la vamos a dar a nuestro Dios y Señor. Levante su ofrenda, lo que usted ha decidido, junto con todo aquello que usted está trabajando también con nosotros en la iglesia, que estamos haciendo distintos eventos, distintas cosas para poder solventar los gastos de la parroquia. Dios de bondad y Dios de misericordia, que mira las necesidades de todos los hombres y quiere que todos los hombres te agradezcan, Señor, acá está nuestro agradecimiento. Es nuestra ofrenda, salida de lo más profundo de nuestro corazón agradecido. Te pedimos, Señor, que baje abundante esta bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hágalo ofrenda. Acercamos al altar los dones que nos servirán de alimento, junto al compromiso de hacer presente al Señor en nuestra vida cotidiana, desde el servicio hasta el testimonio, como verdaderos testigos suyos. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio pan le traemos trigo de Dios para la mesa que Él nos preparó vino y nos traemos viña de Dios para la fiesta de la comunión al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio al altar del Señor vamos con amor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio y nos traemos la mesa santa de nuestro altar y nos traemos y nos traemos flores traemos Dios oren de pie encendidos en el fuego de tu amor tiendan incesantemente hacia ti por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu hermanos tenemos que estar presurosos como la Virgen tenemos que estar prestos para decirle sí al Señor a ver el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque hoy fue elevada al cielo la Virgen Madre de Dios como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino con razón tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro ya que había engendrado en su seno a tu hijo el autor de la vida por eso unidos a todos los ángeles te alabamos llenos de alegría diciendo Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios y gloria alabanza santo es el Señor el poder el honor y la gloria bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él en el pueblo de Dios con todos los santos con todos los santos con todos los santos con todos los santos vamos a llenarnos vamos a llenarnos de gloria en el altar del Señor la gloria de Dios se va a manifestar en resurrección en vida y nos va a dar esa fuerza resucitadora esa fuerza que resucita que cambia que transforma todo esa es la fuerza de Jesús santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía nos ponemos de pie hermanos amados este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte señor y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva es el sacramento es el sacramento de nuestra fe hermanos queridos y la fe esta se muestra en dos cosas muy particulares que Jesús lo pidió en la última cena cual son la unidad y el amor entre nosotros la unidad y el amor la fraternidad eso es lo que marcó a fuego pero eso sin fe no sirve para nada por eso la fe que nos da el señor es para que nos unamos para que no rompamos más la unidad para que no nos dividamos por nada porque ahí está la fuerza de los católicos la fuerza de los cristianos unidos siempre unidos cada vez más unidos y en el amor al prójimo en la fraternidad en el darle el corazón a mi hermano a mi hermana que lo necesita realmente allí está el amor y la fraternidad que nos pidió Jesús y que lo representó tirándose a los pies de sus apóstoles y lavándoles los pies a los demás ese es el acto que te pide hoy también el señor vamos los que quieran abrir sus manos así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo Gabriel con todos los pastores sacerdotes diáconos que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección en la caridad acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Rita de todos nuestros parientes amistades de todas esas personas a las cuales no pudimos despedir bien y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros muchos están poniendo allí en el fe a través cuando va pasando la misa van poniendo intenciones necesidades enfermos por todos ellos también rezamos ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios en la Asunción con San José su amado esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría hermanos si nosotros buscamos la unidad nos llenamos de paz si nosotros somos amorosos con nuestros hermanos estamos llenos de amor de caridad entonces la paz está en nosotros y por eso vamos a rezar con esa paz del corazón el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo en la tierra como en el cielo lleno ganos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal gracias Señor líbranos Señor este es el momento liberador hermano querido liberate liberate de todo lo que en el corazón te está oprimiendo todo todo aquello que en el corazón te está lastimando todo eso liberate hermano líbranos Señor líbranos de los males de hoy de toda esta angustia pandémica de toda esta depresión pandémica de todas estas cosas pandémicas que estamos viviendo y que nos hacen tanto daño al corazón Señor saca todas estas depresiones saca todas estas angustias estos miedos sacanos Señor sacanos de encima Señor todo el maligno de cualquier forma que haya llegado a nuestra vida Señor sacanos nuestros males saca nuestros nuestros pecados saca todo todo aquello que nos está haciendo daño Señor líbranos Señor líbranos totalmente Señor de caer en cualquier maldad líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre en cada uno de ustedes con tu espíritu llenos de paz hermanos queridos vamos a cantarle al Cordero de Dios este es el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios piedad este es el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios danos paz busquemos la paz encontrémosla en Jesús tenemos aquí la fuente de la paz de la salvación de la reconciliación el vino a unir a unir a los hombres con Dios el vino a unir hermanos el vino a reconciliar el no quiere la desunión pierde fuerza la iglesia cuando está desunida por eso esta es la fuente de la unidad y la paz este es Jesús el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a este banquete celestial Señor no lo dejemos pasar al Señor hermanos no es un pedazo de pan ha sido transformado es una fuente de vida es una fuente de gracia es una fuente de perdón es una fuente de unidad con toda la iglesia cuando vos comulgas al cuerpo del Señor hermano hermana estás comulgando con toda la iglesia en el mundo entero mira que importante que es esto que veas que el Señor te une con todos los hermanos y hermanas del mundo los que van a comulgar en la mano purifíquense bien con el alcohol hermanos alcohol en gel y los que van a comulgar en la boca directamente se bajan por favor el barbijo para poder hacerlo no se muevan del lugar no se muevan del banco en el banco le vamos a llevar la comunión Dios hecho hombre se quedó junto a nosotros en la Eucaristía y hoy y siempre nos invita a su encuentro vayamos con alegría a recibirlo mi penudía eres tú Señor mi pan de vida mi pan de vida eres tú Señor mi pan de vida eres tú Señor mi pan de vida eres tú porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño me has dado amor porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño me has dado amor mi alegría mi alegría eres tú Señor mi alegría mi alegría eres tú Señor mi alegría eres tú Señor mi alegría porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño me has dado amor porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño me has dado amor mi fortaleza mi fortaleza eres tú Señor mi fortaleza eres tú Señor mi fortaleza eres tú Señor mi fortaleza eres tú porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi alegría eres tú Señor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Gracias Señor, me has dado toda la vida, porque es Dios, me diste la vida que debo agradecer todos los días, sí, porque vale la vida, porque la vida es lo más valioso que tenemos, si no viviéramos no seríamos ni siquiera conscientes de lo que significa estar caminando hacia el cielo, como María Santísima, como los santos, como San Maximiliano Colve y todos los santos. Si no tuviéramos la vida, no podríamos alabar a Dios. Es con toda nuestra vida con que alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios nuestro Señor. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorarle a Él, a Cristo, nuestro Dios y Rey. Por eso olvídate de ti y mira a Jesús para adorar. Por eso olvídate de ti y mira a Jesús para adorarle a Él, a Cristo, nuestro Dios y Rey. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, Señor amado, Señor amado, Señor amado. Señor amado, Señor amado, somos barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida, rompe mi vida, rompe mi vida y hazla de nuevo, Señor. Yo quiero ser un vaso nuevo. Gracias hermanos amados, gracias hermanitos queridos. Va a haber misa de miércoles a domingo a las 19 horas, aquí en el Inmaculado Corazón de María. Solamente el jueves no va a haber misa porque toda nuestra comunidad, los incluyo a todos los que han venido y también a los que por el Face están celebrando con nosotros y por la Radio Popular, que el 19, que es el jueves que viene, vamos a estar a las 19 en la Iglesia Catedral. Vamos a ir todos porque tenemos que hacer todo, los cantos, tenemos que hacer los guiones, tenemos que hacer las lecturas, todo vamos a hacerlo nosotros desde el Inmaculado Corazón de María con los que vayan. Entonces, por favor, por favor, todos los que sienten este llamado, decir, bueno, voy a ir a representar al Inmaculado, vayamos a la Iglesia Catedral porque estamos en la novena de San Luis, Rey de Francia, y ese día nos toca particularmente a nosotros con nuestro Santo Patrono. El día de nuestro Patrono, dos cositas. Primero, vamos a tener a las 13, vamos a tener el 25, el Santo Locro, puntano, que dicen que es el locro más rico, miren, de todo San Luis, de toda La Pampa, de todo Mendoza, San Juan, La Rioja y Córdoba. No sé, eso es lo que dicen. Vamos a probar. Bien, hermanos queridos, todos, por favor, ya estarían los ingredientes. Lo que faltaría es que ustedes se pongan a vender las tarjetas o a comprarlas. También se pueden comprar a través del Mercado Pago, que los numeritos los ponemos en el Facebook de nuestra página y en el Facebook de nuestra parroquia. Así que también lo tienen en los grupos de WhatsApp de la parroquia. Los estamos poniendo muchas veces para que recuerden también que pueden colaborar a través del Mercado Pago. Porque muchos dicen, ah, yo escucho la misa por radio. Sí, bueno, pero ¿y la ofrenda? ¿Cómo la das? Entonces también tenés ese Mercado Pago. Amén. Gracias a todos los colaboradores, hermanos queridos. El grupo de Jóvenes Maranata te invita todos los sábados a las 17 horas. Así que si te sentís joven, allí tenés que venir, porque te están esperando los jóvenes del grupo Maranata. También tenemos, hermanos queridos, que traer gente para Cáritas y para todas las obras parroquiales. Queridos míos, recuerden entonces que todos, todos, todos tenemos un lugar en la iglesia, porque todos somos iglesia. Y no se olviden de que después de la Santa Misa, nos quedamos por el Facebook de la parroquia para hacer la oración de sanación, la oración de salud. Amén. Oremos. Hemos recibido, Padre, el sacramento de la salvación. Te pedimos que por la intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Vamos a recibir una bendición especial en el día de la asunción de María Santísima a los cielos, hermanos queridos. Por eso, a cada una de las invocaciones vamos a decir Amén. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María por quien recibieron al autor de la vida. Amén. Y todos ustedes reunidos para celebrar con amor esta fiesta de la asunción en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber festejado a la Virgen Santísima en su asunción, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Y que se escuche en todas las provincias que escuchan Radio Popular. ¡Viva la Virgen! ¡Aplauso a María! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! Gracias María, gracias mamá. ¡Viva María! ¡Que viva, viva María! ¡Que viva, viva María! ¡Viva su amor! ¡Viva María! ¡Que viva la María! ¡Que viva María! ¡Que viva su amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Y viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva